Antes de entrar en detalle en los contenidos del máster, creo que es necesario hacer un breve repaso histórico de lo que ha supuesto la prefabricación de hormigón hasta nuestros días. El primer gran hito importante es la patente del cemento Portland, que supuso el verdadero resurgimiento del hormigón, cuyo precedente importante fue en el Imperio Romano, donde se hizo un uso masivo de lo que ellos llamaban concreto. En cuanto a los prefabricados hechos en base de hormigón, tenemos que ir un poco después, mitad del siglo XIX, en el cual se empiezan a hacer distintos elementos de manera aislada para demostrar que era posible trabajar con el hormigón fuera de su lugar final de empleo. El gran hito del siglo XX es la patente del pretensado, que corresponde al ingeniero francés Eugène Freixenet, pero el auténtico impulso de la prefabricación es después de terminar la Segunda Guerra Mundial. Era un contexto, lógicamente, muy diferente. Había otras necesidades, había habido grandes cambios demográficos, había una industria preparada y también empezó a haber un conocimiento de todo el potencial que podía ofrecer la prefabricación en hormigón. Y a partir de ahí empieza a haber distintos ejemplos, tanto para edificios con grandes paneles, como para infraestructuras, puentes, pasarelas, etcétera. En las siguientes décadas se empieza a explorar las enormes posibilidades que podía permitir jugar con distintas materias primas con que conformar el hormigón. Habiendo una evolución, diríamos exponencial, de las resistencias que podían obtener. También se empieza a observar que la durabilidad es un requisito fundamental, que las estructuras, los edificios, las infraestructuras se hacen para que duren durante varias décadas, no para que sean susceptibles de ser reparadas cada poco tiempo. Y ahí el hormigón empieza a vislumbrar una de sus grandes características diferenciadoras. Y ya estamos en pleno siglo XXI. La prefabricación ha avanzado de manera extraordinaria en estos años, pero no nos vamos a quedar aquí. Es una tecnología en constante crecimiento. La investigación, la innovación, la mejora en los procesos productivos, la mejora también de las infraestructuras a las cuales nosotros hemos también aportado nuestro granito de arena, nos permiten ser más ambiciosos, llegar más lejos, con elementos cada vez más grandes, más complejos. Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que el hormigón ha sido el material de construcción por excelencia durante el siglo XX. Pero también podemos asegurar que lo va a seguir siendo durante este siglo. Pero con el añadido de la tecnología que maximiza todo su potencial, que es a través de la prefabricación. Durante los próximos temas y cursos podremos comprobarlo.